27 de diciembre Un amigo que él tenía, lo sacó de la prisión Nunca pensó que ese amigo, le jugara una traición Le dio muerte a quemarropa, no sabemos la razón Estado de Sinaloa, como has perdido valientes Viste morir a Olegario, y también habrá nenes Pero a Avilés y Lamberto, que muy presente lo tienes Un amigo del culichí, llamado Lalo García Ángel murió en la masacre, al amanecer el día Herido cayó Martín, las cinco y media serías Habla con esas señalas, como el terrible asesino Lo siguen los ojos de espaldas, por todos y todos los caminos No se sabe si está vivo, o lo mataron a tiro Santiago los caballeros, radio donde tú naciste Ya no por fuera saber, a ese famoso culichí Grábenselo en la memoria, esta tragedia tan triste Ya mataron al culichí, ya pueden dormir tranquilos Aquellos que le temían, traficantes o asesinos Yo por mi parte, que hayan matado a un amigo